Iniciamos esta entrega con el presidente del Consejo de Unidad Evangélica, quien arremete contra el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, por su activismo pro-gays y su conversación con estudiantes en una escuela. Juan Reyes está en un punto de la ciudad y nos tiene detalles. Adelante, Juan. Gracias, así es. Buenas tardes. Fidel Lorenzo Merán, presidente del Coldway, además de calificar de injerencista las acciones del embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster, se quejó de la permisividad con que éste se maneja, alegando que los funcionarios no tienen control de lo que está haciendo. El representante de Estados Unidos en la República Dominicana acusó al diplomático norteamericano de querer dividir a la República Dominicana entre homosexuales y heterosexuales. Lorenzo Merán también calificó como inconstitucional la creación de la Cámara LGTB en el país. que permiten que este señor se presente a escuelas sin el debido permiso, la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, al que él tiene que consultar para cualquier acción interna en el país, y también el Ministerio de Educación, que no ha dado ninguna respuesta a los planteamientos que le hemos hecho en cuanto a no permitir que se siga implementando este tipo de relaciones directas del señor embajador, porque es violatorio de la ley y también ofende a la cultura y la tradición del pueblo dominicano. El presidente del Consejo Nacional de Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo Merán, habló tras visitar al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, para enterarse de cómo marcha el montaje de las elecciones del 15 de mayo. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.